Metalfor siempre se caracteriza por apoyar y estar presente en muestra, exposición, congreso que se realice, demostrando nuestras nuevas tecnologías como lo hizo en exposiciones anteriores. Como todo, siempre suma, siempre hay gente interesada, es bueno estar junto con otras empresas, uno de los pioneros, siempre apoyamos, seguimos apoyando. Este congreso este año me ha parecido en lo personal muy positivo, gran cantidad de gente, no me lo imaginaba, yo no había venido, es algo que realmente llama la atención en la cantidad de público, que es bueno para todas las empresas.